Y para las mentirosas, Trinidad, loco estoy Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Y quien no hizo trampa en el amor, quien me lo diga Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Que levante la mano, quien no tuvo y no escondida Y seguro que pasó, disfrutaste de otro amor Y dijiste una mentira Y unas horas fuiste infiel, saboreándole la piel De eso a nadie le dirías Eso nunca contarías Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Y quien no hizo trampa en el amor, quien me lo diga Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Quien levante la mano, quien no tuvo y no escondida Y las manitos bien arriba, quien no tuvo un amante, ché Escapaste a que ya ves, fue tan lindo conocer Escondidas lo prohibido, que locura fue juntar Esos cuerpos al amar, disfrutar como quisimos No olvidar, no olvidar lo que vivimos Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Y quien no hizo trampa en el amor, quien me lo diga Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Quien no hizo trampa en el amor, quien me lo diga Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras Quien levante la mano, quien no tuvo algo escondidas Quien no tuvo un amante Y para los enamorados Trinidad, con amor No lo compra el dinero, y con nada se paga No lo mata la envidia al amor, nadie lo acaba No lo compras con oro, ni brillantes ni nada Y aunque quieras ganarle al amor, nadie le gana Nadie le gana Nadie le gana al amor, nadie le gana Es difícil matar, nadie lo acaba Nadie le gana al amor, nunca termina No lo puedes pelear, él te lastima Sufre, sufre amor No lo compras con flores, ni lo vences con nada Cuando ardes un fuego y al amor, nadie lo apaga No lo compras con oro, ni brillantes ni nada Y aunque quieras ganarle al amor, nadie le gana Nadie le gana al amor, nadie le gana Es difícil matar, nadie lo acaba Nadie le gana al amor, nunca termina No lo puedes pelear, él te lastima Nadie le gana al amor, nunca termina Nadie le gana al amor, nunca termina Nadie le gana al amor, nunca termina La negra no quiere La negra no quiere, la negra no quiere No me quiere hablar, mi negra está celosa La negra no quiere, la negra no quiere, no me quiere hablar, mi negra es orgullosa Y el que usa con la negra, seguro es mi amigo el coro La negra no quiere, la negra no quiere, no quiere bailar, mi negra está celosa La negra no quiere, la negra no quiere, no me quiere hablar, mi negra es orgullosa Aunque diga la verdad, no me cree nada, y hasta dice que de mi, ella está cansada Que paso con la pasión, que nos tuvimos, que paso ya no hay amor La negra no quiere, la negra no quiere, no quiere bailar, mi negra está celosa La negra no quiere, la negra no quiere, no me quiere hablar, mi negra es orgullosa La negra no quiere, la negra no quiere, no quiere bailar, mi negra está celosa La negra no quiere, la negra no quiere, no me quiere hablar, mi negra es orgullosa Y me quiere castigar, no me perdona, si ni un beso ella me da, se escapa sola La negra no quiere, la negra no quiere, no me perdona, mi negra está celosa La negra no quiere, la negra no quiere, no me perdona, mi negra está celosa ¿Qué hago con las penas de mi corazón? Con esta bronca, la vi con otro, muy tierna, cariñosa, regalada Y con sus labios, comió su boca ¿Qué hago con las penas de mi corazón? La dejo escapar, le junto sus cosas y la tiro en el mar ¿Qué hago? La mato, la olvido, le cierro las puertas y total la he perdido ¿Qué hago si a la noche la empiezo a buscar? Y me retumba en la cabeza, ¿dónde está? ¿Qué hago? La encierro, la guardo Le pongo unas cadenas y la ato de un árbol ¿Qué hago? La mato, la olvido, le cierro las puertas y total la he perdido ¿Qué hago si a la noche la empiezo a buscar? Y me retumba en la cabeza, ¿dónde está? Y como lo baila el tibu y todo diamante ¿Qué hago? La mato, la olvido Le cierro las puertas, la dejo conmigo, conmigo ¿Qué hago? La mato, la olvido Le junto sus cosas y lejos la tiro Porque besa como nadie besa Porque ama como nadie ama Porque es linda la mujer, más linda la mujer soñada Porque toca como nadie toca Y disfruta de manera loca Es fantástica, es fantástica Porque es furia loca en una cama Y se entrega como fiel esclava Es fantástica, es fantástica Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica, es fantástica Y estás escuchando más recuerdos Santos Fensinos Sequio de Alejandro, Ariel y Néstor Porque quiere como nadie quiere Enamora, solo ella enamora Porque tiene lo que nadie tiene Dulce y soñadora Porque toca como nadie toca Y disfruta de manera loca Es fantástica, es fantástica Porque es furia loca en una cama Y se entrega como fiel esclava Es fantástica, es fantástica Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos caliente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica, es fantástica Trinidad, con amor Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica, es fantástica Para esa amante Que ya no está Con ella yo me divertía Era mi trampa Era algo hermoso Era prohibido Con ella todo disfrutaba Con ella todo disfrutaba Noches enteras Era una cama Mi amantera Y ahora no está Alguien tal vez se la llevó Alguien le dio Algo mejor y me dejó O ella no está Sabe tal vez Si me recuerda Y aún no recuerdo Porque te quiero, niña Trinidad, Trinidad A ella todo le brindaba Era mi sueño Hasta moría Por ser su dueño A ella le he bajado estrellas Lindas del cielo Y hasta he llorado Porque la quiero Y ahora no está Alguien tal vez se la llevó Alguien le dio Algo mejor y me dejó Hoy ya no está Sabe tal vez Si me recuerda Y ahora no está Alguien tal vez se la llevó Alguien le dio Algo mejor y me dejó Hoy ya no está Sabe tal vez Si me recuerda Si me recuerda La conquistó Solo con mentiras Ella tenía mujer Él le mintió La conquistó La enamoró Una mañana en la escuela Ella faltó Él la llevó La convenció La convenció Y disfrutó La pureza De esa nena Que abrió por vez Primera Su cuerpo Su cuerpo Al amor Y disfrutó Que sus uñas Lo marcaran Y que ella Sallorara Por algo Que soñó Ella tenía mujer Le mintió La conquistó La conquistó La enamoró Para las llenitas Engañadas Y enamoradas ¡Infinidad! ¡Upa! Me enseñó La manera De besar De complacer De acariciar Hasta perdió La vergüenza Al desnudar Su cuerpo A él Para entregar Y disfrutó La pureza De esa nena Que abrió Por vez Primera Su cuerpo Al amor Y disfrutó Que sus uñas Lo marcaran Y que ella Hasta llorara Por algo Que soñó Ella tenía mujer Él le mintió La conquistó La enamoró Él ya tenía mujer Él le mintió La conquistó La enamoró La enamoró Trinidad Con amor ¡Upa! ¡Qué linda es mi lunita! ¡Y estás escuchando! ¡Qué linda es mi lunita! Es ella muy dulce Es ella muy dulce Amorosa Una nena preciosa Se duce Ella como una diosa Lunita es mi moza Lunita es un ángel Me gusta su cara Pejosa Su boca Jugosa Es ella una tierna amante Lunita Una rosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa Recuerdos Recuerdos Santa ofrecinos ¡Lunidad! ¡Lunidad! Y es tan cariñosa Que la noche te llena De besos Lunita es mi moza El día de todas Le cuida Lunita es celosa Lunita es un ángel Me gusta su cara Pejosa Su boca Jugosa Es ella una tierna amante Lunita Una rosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa Y por vos Lunita ¡Loco estoy! ¡Qué linda es Lunita! ¡Lunita! 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 Y esta noche amor Voy a morir por vos Porque te quiero nena Es algo que te quita el sueño Que te cierra el pecho Que te saca ganas Que te vuelve loco Que te quita fuerzas Cuando no se tiene Es algo que corre la sangre Parece un veneno Voy a morir si esta noche no viene Son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor Porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene Son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor Porque este loco te quiere Este loco te quiere Y es tanto lo que te quiero Que loco estoy ¡Trinidad! ¡Trinidad! Es algo que te pone triste Que te castiga el cuerpo Y le estima y duele Que te quema tanto Si no está Si no está No esperarlo sabe Es algo que corre la sangre Parece un veneno Voy a morir si esta noche no viene Son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor Porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene Voy a morir si esta noche no viene Son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor Porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene Son malas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor Porque este loco te quiere Por no cuidarte amor, hoy te perdí Trinidad Y yo esperé que me buscaras Te acostumbraste a estar sin mi Y yo no me necesitabas Te pudiste acostumbrar Y a otro amante acariciar Y darle a él lo que me daba Y te perdí por no cuidarte Te perdí por no saberte demostrar Lo que tú eras para mí Y te perdí por no buscarte Te perdí por no entregarte el corazón Por orgullo Te perdí Y alguien tal vez me la robó ¿Eh? ¿O no, Nico? ¡Loco estoy! Y desperté, tú ya no estabas Así me diste la lección El corazón El corazón Me castigabas Pensé que ibas a volver Pero dejaste de querer Y a otro amor Te conformaba Y te perdí Por no cuidarte Te perdí Por no saberte demostrar Lo que tú eras para mí Y te perdí Y te perdí Y te perdí Por no buscarte Te perdí Por no entregarte el corazón Por orgullo Te perdí Y te perdí Por no cuidarte Te perdí Por no saberte demostrar Lo que tú eras para mí Y te perdí Por no buscarte Te perdí Por no entregarte el corazón Por orgullo Te perdí Tantas ganas tengo yo De tenerte a ti mujer Tengo el vicio de robar De engañar y no perder Tantas ganas vos me das Que calienta hasta mi piel Voy desnuda y para mí De tu amor Quiero beber Dame unas horas de amor Hazme en tu cuerpo llegar Sácame estas ganas que tengo Que tengo Déjame en tus pechos jugar Dame unas horas de amor Dame unas horas de amor Entre tus piernas yo estar Y con locura Y con locura besarte Besarte Quiero tu espalda marcar Y de tantas ganas que te tengo Lo quito estoy Trinidad Verte es una tentación Que no puedo controlar Contagias mi corazón Si no estás lo lastimas Dame unas horas de amor Dame unas horas de amor Tu espalda marcar Y de tantas ganas que te tengo Y de tantas ganas que te tengo No puedoimir Y con locura besarte Besarte Quiero tu espalda marcar Música